En este ejercicio queremos determinar la expresión de dos polinomios llamados P y Q que cumplan estas expresiones o estas ecuaciones. Hay dos formas que nos dan. Primeramente dice que el polinomio P en X más el polinomio Q en X, la suma de esos dos polinomios, va a ser igual a 3X, o sea, en función de la variable X. Y su producto va a ser igual a 2X2 menos X más 1, menos 1. Estas serían las expresiones para calcular o determinar dichos polinomios. Este ejercicio es un poquito largo porque hay que hacer algunas operaciones. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de poner las dos en función de una sola expresión o de un solo polinomio. En el número 1, si nosotros en el número 1 despejamos, por ejemplo, el polinomio P en X, podemos plantear que sería entonces igual a 3X menos Q en X. En este caso, restándole Q en X a un momento. Esta sería entonces para nosotros la expresión de la ecuación número 1 en función de P en X. Entonces, podemos hacer lo siguiente. En la número 2, vamos a sustituir P en X por esta expresión, colocándola aquí, multiplicada por Q en X. Y nos quedaría entonces, vamos a colocar un paréntesis porque está multiplicando. Vamos a expresarlo aquí. Sería 3X menos Q en X, que no es más que P en X, multiplicada por Q en X, igual a esa expresión. 2X2 menos X menos 1. Ya hemos puesto la ecuación en función de X. Aquí tenemos la propiedad distributiva que es efectuarla. Vamos a multiplicar. 3X por Q en X nos daría 3X por Q en X. Menos Q en X por Q en X nos daría entonces, se pone el nomio Q en X elevado al cuadrado, igual a 2X2 menos X menos 1. Estamos dándole forma a la ecuación. Y la ecuación está en función de Q en X. Como aquí aparece este Q en X negativo al cuadrado, vamos a multiplicar la ecuación por menos 1 para poder hacer los cambios de signos. Este pasaría a positivo, y nos quedaría entonces Q al cuadrado en X. Este pasaría a negativo, menos 3X por Q en X. Y toda esta expresión que está aquí, al multiplicar por menos 1, al llevarla a la parte izquierda, en este caso recuerden que nos quedaría menos, vamos a escribirla, 2X2 menos X menos 1, al multiplicar por menos 1. Queremos igualar a 0. Entonces, esta expresión vamos a llevarla a nuestra izquierda. Nos quedaría entonces el polinomio Q en X al cuadrado, menos 3X por Q en X igual, pasaría a positivo, y nos quedaría entonces más, escribiendo aquí, más esa expresión completa, 2X2 menos X menos 1, y al tromponer nos quedaría igual a 0. Y aquí hemos obtenido entonces la ecuación ya igualada a 0, porque fíjense que esta ecuación es una ecuación cuadrática. Entonces, podemos resolver esta ecuación cuadrática aplicando, por ejemplo, la fórmula de la ecuación de segundo grado, pero en función de Q. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El coeficiente aquí sería A. A sería igual a 1. B es el coeficiente de Q, que es menos 3X, y C, que va a ser el ítem independiente, va a ser igual a toda esa expresión que aparece aquí. O sea, 2X2 menos X menos 1. Ya sabemos quién es A, B y C. Recuerden que queremos calcular quién es Q en X. Voy a escribirlo aquí. Q en X. Sería igual entonces, Entonces, recuerden, la fórmula es menos B más menos raíz cuadrada, vamos a escribirlo aquí, de B2 menos 4AC, toda esta expresión, dividida por 2A, que es la ecuación o la fórmula para el segundo lado. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Vamos a trabajar la parte de aquí derecha. Vamos a sustituir en la fórmula, ¿Quién es B? Que es menos 3X. B aquí, y aquí 4 por A por C. ¿No? Que haría entonces, que Q en X va a ser igual, vamos a pasar la raya de división, y vamos a sustituir, menos B, sería menos, y B es menos 3X. Menos 3X. Más menos, como indica la fórmula, raíz cuadrada, y aquí vendría B cuadrada, sería entonces, menos 3X al cuadrado, menos 4 por A. ¿Quién es A? A no es más que 1, 4 por 1 por C, y C es el polinomio, que es 2X2, menos X, menos 1. Esto es lo que nos quedaría, sobre 2 por A, 2 por A que vale 1. Hemos sustituido en la fórmula de ecuaciones nombradas, A, B y C. Y lo que nos queda es efectuar esta operación. Vamos a comenzar a efectuar esta operación, que aparece indicadas. Vamos a colocar de aquí, nos quedaría menos por menos, me daría más, me daría 3X, más menos, y aquí vamos a desarrollar entonces, esta expresión. Menos 3X al cuadrado, sería menos 3X por menos 3X, me daría 9X al cuadrado. Aquí, 4 por 1 es 4, 4 por 2X, me daría menos, 8X2. Repito, 4 por 1 es 4, por 2X2, 8X2. Menos 4, por menos X, me daría más 4X. Y menos 4 por menos 1, me daría más 4. 2 por 1, me daría 2. ¿Podemos reducir acá adentro? Sí podemos reducir acá adentro. Y nos quedaría que Q en X, que es uno de los polinomios que estamos buscando, sería igual a 3X, más menos, la raíz cuadrada, y aquí puedo efectuar esta operación, 9X2 menos 8X2, me daría X2, más 4X, más 4, dividido por 2. La pregunta que le hago, ese polinomio que aparece en la raíz, vamos a colocar aquí, 3X, más menos, la raíz cuadrada, sobre 2. Este polinomio, que es X2, más 4X, más 4, no es un trinomio cuadrado perfecto, y se puede escribir como X, más 2, elevado al cuadrado. Y aquí podemos simplificar, porque en este caso, está el cuadrado. Y nos quedaría que Q en X, va a ser igual, a 3X, más menos, en este caso, X, más 2, vamos a colocarlo así, sobre 2. Esto es lo que me quedaría. Entonces hay dos posibilidades, una con más, una con menos. La primera posibilidad, sería que Q en X, fuera igual, a 3X, más, X más 2, sobre 2, o, recuerden, la segunda posibilidad, sería que Q en X, fuera igual, a 3X, menos X, menos 2, recuerden que con menos delante, cambia los signos, sobre 2. Aquí puede afectar tu operación, y nos quedaría que Q en X, sería igual, 3X más X, me daría 4X, más 2, sobre 2. Aquí puedo sacar factor común, que es 2, nos quedaría 2X, más 1, sobre 2, simplifico, y obtendría que Q en X, ser igual, a 2X, más 1, y hemos obtenido, el polinomio Q en X, vamos a buscar aquí, la segunda posibilidad, nos quedaría que Q en X, fuera igual, 3X menos X, nos quedaría 2X, menos 2, sobre 2, vamos a sacar igualmente, el factor común, 2, me quedaría, X menos 1, sobre 2, y podemos simplificar, y nos quedaría que Q en X, es X menos 1, y hemos buscado, los dos polinomios, que puedan ocurrir, o sea, que Q en X, puede ser, 2X más 1, pero puede ser, X menos 1, ya tengo ya las dos expresiones, para ese polinomio Q en X, pero entonces, nos faltaría buscar, cuál sería el otro polinomio, que en este caso, el polinomio que me falta, es el polinomio P en X, recuerden que P en X, está sumado con Q en X, y a su vez, está multiplicado, vamos a tomar por ejemplo, la ecuación número 1, la que despejamos, que es esta que está aquí, ¿quién sería P en X? P en X vamos a ver, pero cuando Q en X, vale 2X más 1, sería, 3X, menos, Q en X, que es, 2X, más 1, recuerden que estoy, sustituyendo Q en X, en esta expresión, y nos quedaría, que P en X, va a ser igual, a 3X, cambiando el signo, menos 2X menos 1, donde P en X, al restar aquí, me daría, X menos 1, que es decir, si Q en X, es igual, o sea, si Q en X, es igual, a 2X, más 1, entonces, P en X, va a ser igual, a X menos 1, esta es una solución, pero, recuerden que puede ocurrir, que Q en X, sea, X menos 1, vamos aquí mismo, sería la segunda posibilidad, P en X, sería igual, a 3X menos, en este caso, X menos 1, que sería la expresión, para Q en X en el segundo, y nos quedaría entonces, que P en X, sería igual, 3X, menos delante, cambio el signo, los dos signos los cambios, y podríamos entonces, efectuar esta operación, esto quedaría, 2X más 1, fíjense, entonces quedaría, la segunda posibilidad, P en X, puede ser, 2X más 1, y Q en X, en este caso sería, X menos 1, que es decir, tendríamos, las dos soluciones, una sería, que Q en X, sea 2X más 1, y P en X, X menos 1, o viceversa, espero que lo hayan entendido, les haya gustado, este ejercicio de polinomios, para el cálculo, cuando aparecen operaciones, aplicando la fórmula, de la ecuación del segundo lado, muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.